Música Pues aquí tenemos a la 2055 y la 2058 parados ahí porque allá están soldando las vías pero bueno vamos a esperar a que para que le avancen ya me subía la GP38, se siente muy bueno esta MD no pues ahí hay hay unas tolvas de CEMEX ahí y unos Spotscars bueno ahí está detenido creo que está por pocas horas ahí bueno ya cuando dan voy a hacer una pausa cuando ya dan bueno pues aquí les dejo con estas imágenes que me tomó el operador de la GP38 y bueno aquí se los enseño gracias por ver el video Gracias. Gracias. Mira. 2058 parados ahí porque allá están soltando las vías. Pero bueno, vamos a esperar a qué. Para que le avancen. Ya me subí a la GP38, se siente muy bueno. Esta MD. No, pues. Ahí hay, bros. Hay unas tolvas de Cemex ahí. Y unos Spotscars. Bueno, ahí está detenido. Creo que está por pocas horas ahí. Pero bueno, ya cuando arranque. Voy a hacer una pop-show cuando ya arranque. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.